Ah, ya sé, ya hice esta. Tenemos que subir por acá, Ángel. Tranqui, mira, ya estoy subiendo. Estoy bien, perdón. Espera, dejaste... ¡Nada mames! Dejaste el coche ahí hecho mierda. Tranqui, estás muy alterado. No, ¿cuál alterado? Tranquilo. ¿Sabes snipear, Ángel? Claro. ¿No sabes? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Espera, que el equipo llegue al punto estratégico, mira. Oye, apúrate, deja de joder. ¿Sinamente quieres...? ¿No sabes snipear? ¿O me enseñas? Te enseño. A ver, apúrate la mascarita. Listo. Espera que los abogados lleguen al ayuntamiento. ¿Eres Johnny Bravo o algo por el... Sí, ¿no? Tiene la cara como de... De Johnny. La gente está muy loca. A ver, mira, ¿son esos locos? Sí. Yo al de gris. ¿Te parece? Ok. Tú me dices. Una. Dos. Tres. ¡Oye, tú! ¡Tú tampoco lo hiciste! ¡Carajos, Ángel! ¡Noooo! ¡No, estás bien! ¡No, qué pasó! ¡No! ¿Qué te dije? ¿Quieres que te enseñe? ¡No! ¡Pues! Parece novato. ¡No! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Fue épico! ¡Tá, tá! ¡No! ¡Ah! ¡Sí o no fue épico! ¡Sí! Y luego... ¡Ah, sí, güey! ¡Deja de mamar! ¡Ah, no, mames! ¡Ah, lo siento, Luis! ¡No fue mi intención! ¡Ah, ha, ha, ha!